La batalla no solo estas tu Yo he luchado por lo que quiero y he buscado mi dinero Y he encontrado situaciones en las que he pasado Y tu, en la batalla no solo estas tu La batalla no solo estas tu La batalla no La batalla no solo estas tu Yo, dale mecha Acá hay una cana con funes de selectas Tenemos el propio ritmo que ponen tu peli fiesta Acuita de mayo pa la nuca Para que lo bailes con tu boca Yo, 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 every motherfucker Who doesn't trust it Everybody really totally prepared it The boy I'm on my way keeping it real Cos ya see my ways align Yo recupiendo siempre la vida de la buena peña Madryn danza al que al frente siempre dando guerra Con el danza con la cadena y fumando ganja Y fumando ganja No fucking chivatos Sabes que mi respeto yo no lo gano en un rato Sabes que con los míos tu no pagas tus platos No te compliques con la cadena Black Lion No, 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 no La batalla no solo estas tu Yo he luchado por lo que quiero y he buscado mi dinero Y he encontrado situaciones en las que he pasado Y no hay ni tu Y en la batalla no solo estas tu En la batalla no solo estas tu En la batalla no En la batalla no solo estas tu Todos los CDs de la escena Los que no cantan realidad Esos que solo imitan De amor para todos los que me apoyan Los dos sigo adelante y no van de música Canto juega al country, canta y con lírica madura La ley no te pega porque te retumba la tarima Cremas de Skyline que no va a parar Sabes que esto va a frenar y yo lo hago por mi Sabes que yo no me preocupo, me voy a mejor por ti Ni pintados ni cabrones de mi central street Que me junto con los míos, vamos a por ti Quiero verme con tu mamá, pero eso no es así Que allá afuera somos muchos retas por salir Que mi peña no es que a ti más hay que competir Que algo empiezas en la calle y sabes que muere allí La batalla no solo estás tú Yo he luchado por el higiene y he buscado mi dinero Y he encontrado situaciones en las que he pasado Y tú no lo tocas en la batalla Nunca lucharé para ser nambatu En todo lo que hago voy a ser el primero Representando a los Skyline Club Y papá no es que lo que canto es sincero La batalla no solo estás tú Yo he luchado por el higiene y he buscado mi dinero Y he encontrado situaciones en las que he pasado Y tú no lo tocas en la batalla No solo estás tú La batalla no solo estás tú La batalla no La batalla no solo estás tú No solo estás tú La batalla no solo estás tú La batalla no solo estás tú